Bienvenidos a otro nuevo vídeo tutorial de Mega Blender 3D. En este vídeo os vamos a enseñar cómo componer una animación en la cual se vean las la animación desde tres vistas diferentes o desde tres cámaras diferentes. Vale, para ello lo que vamos a crear es hacer una animación sencilla. Para eso, bueno, esto lo vamos a hacer más chiquitín. Vamos a hacer algo sencillo, porque si no... Vale, vamos a generar aquí un plano... Y ahora aquí... Nos vamos a la vista 7... Z... Y vamos a hacer mayúsculas de... Vale... Joder... Vale... Apreto P... Vale, esto es porque los he creado como objetos diferentes. Entonces, hago mayúsculas de... Vale... Vale... Mayúsculas de... Mayúsculas de... Mayúsculas de... Con esto estoy creando duplicados... No voy a hacer nada muy elaborado... Pero voy a crear un paisaje... Podría hacer árboles... Y hacer un bosque... O alguna cosa así... Pero bueno, con esto me valdrá. Bueno, ahora lo que puedo hacer es seleccionar... Me vengo aquí y pongo seleccionar todo por tipo de superficie... Seleccionar todo por tipo de... Mets... Vale... Pues ya está... Selecciono eso pero me ha seleccionado también esto que no quería que lo seleccionase... Vale... Ahora hago mayúsculas de... Mayúsculas de... Mayúsculas de... Mayúsculas de... Bueno, todo esto se puede hacer más sencillo incluso... Pero bueno, yo lo he hecho así... Ya está... Vale... Una vez que tengo esta vista... Me voy a ir a... Me den Blender Cycles... Blender Render... Se puede hacer igual con ambos... Pero es que me va a resultar más sencillo... Y ahora aquí... Vamos a crear... Un monito... A ver... ¿Dónde está? Ok... Aquí... Entonces voy a hacer... RZ... 180 grados... Y ahora... Esto por supuesto tiene que ser... Mucho más pequeño... Vale... Fijaros... Hago G... R... Vale... Y algo así... Va a estar volando un poco... Pero no pasa nada... Bueno... Ya tengo esto aquí... En mi principio... Voy a añadir una cámara... Una vez que tenga esto... Bueno... Antes de añadir una cámara... Voy a añadir materiales... Entonces... Me vengo aquí... Materiales en Blender Render... Algo de Diffuse... Por ejemplo... Algo así... Y con un poquito de especular... Le puedo poner un form... Y un harness... Algo menor... Y una intensidad... Algo mayor... Por ejemplo... Ya está... Ahora... Puedo seleccionar... Ah... Voy a seleccionar... Por tipo... Select... All by Tipo... Que sean todo de tipo mes... No... No quiero eso... Bueno... Superficial matura... Bueno... Vale... Seleccionamos todo... Y ahora deseleccionamos... El plano... Y esto... Ya lo tengo todo seleccionado... La cuestión es... Que... No va a ser tan fácil... Aquí lo que voy a hacer... En vez de este material... Es crear un material nuevo... Vale... Bueno... Da igual... Todos los cubos tienen ese material... Pues al suelo... Le agrego otro material diferente... Por ejemplo... Algo así... Y al bicho este... Le voy a poner un poco de subdivisión... Porque queda algo mejor... Y a move... Vale... Bueno... Y ahora me voy a materiales... Y en materiales... Pues... Le voy a poner un color... Azulillo... Así... Vale... Entonces... Una vez que tengo esto... Voy a crear una pequeña animación... Para ello... Bueno... La cámara la puedo crear después... Voy a crear la animación... Y ya está... Entonces... Estoy en el fotograma 5... Me voy al fotograma 1... Y aprieto... Y... Y pongo... Log Road Scaling... Ahora... Simplemente... Me voy a... Al 20... Por ejemplo... Y lo que voy a hacer... En la vista 7... Mover esto... Por ejemplo... Hasta aquí... Y... Rotar... Y ahora voy a poner... Y... Log Road... Vale... Podría... Activar esto... Automatic Keyframe... Vale... Entonces... Así... Lo tengo más sencillo... Me voy al 40... Muevo esto... Y... Supuestamente... Ya tengo que tener... El Keyframe... Metido... Fijaros... Que está... Metido... Ahora... Vuelvo a hacer esto... Vale... Hago... 80... Hago... Hago... G... Vale... Hago... 100... Con la G... Me voy a mover por aquí... Y giraré... 120... Haré con la G aquí... Y giraré... Como veis... Me evito el tener que apretarla ahí... 140... Vuelvo a hacer con la G... Y vuelvo a girar... 160... Más de lo mismo... Hago así... Y giro... 180... Con la G... Me voy para acá... Y... Giro... 200... Voy hasta aquí... Y giro... 220... G... Voy hasta aquí... Y giro... Y ya me voy a ir a los 250... Directamente... Y me voy a ir aquí... Así... Vale... Bueno... Quito ya lo del keyframe... Porque no... Haya problemas... Y ahora... Miro el resultado... Y hago alta... Como veis... Como veis... Bueno... Es una animación... Habría que corregir... Algunos... Algunas cosas aquí... Como... Aquí... Que va por donde no toca... Pero bueno... Lo que se puede hacer... Lo que se puede hacer... Es simplemente... Apartarlo... Esto es la animación... Vale... Y así no da por saco... Vale... Una vez que tengo ya esta animación... Lo que voy a hacer... Es poner tres cámaras... Como veis... Tengo esta cámara... Y esta cámara... Vamos a ver... Como lo ve... Bueno... Veo aquí... Más o menos... El recorrido... Esta cámara... La puedo dejar... Me vengo aquí... Y busco la cámara... Y digo que esta sea la... Cámara 1... Voy a llamarla C1... Vale... Ahora lo que voy a hacer... Es... Selecciono esto... Y voy a crear... Aquí... Otra cámara... Mayúsculas A... Y le doy a cámara... Esa otra cámara... Quiero que sea... C2... C2... Vale... Entonces... Ahora... Para... Poder manejarla... Fijaros... Que está un poco gigante... Vamos a hacer la cámara... Un poquito más pequeña... Para que sea más manejable... Vamos ahora... Simplemente... A seleccionar esta cámara... Con control... Cero del bloque numérico... Ya manejo esta cámara... N... Digo... Look camera to view... Y lo que voy a hacer es... Fijaros... Voy a enfocar... Recto el personaje... Pero muy, muy cerca... Bueno... Aquí tengo una posibilidad... Quito lo de look camera to view... Me voy a la vista 3... Vista 1... Vale... Y aquí esto era lo que quería ver... Esto lo que voy a hacer es... G... Y... Y me voy a acercar... De manera que esté muy cerca... Vale... Y ahora lo que voy a hacer... Teniendo seleccionada C2... Con mayúscula... Botón derecho... Apreto esto... Y hago... Control P... Y... Le digo que la emparento al objeto... Con esto que voy a conseguir... Pues justamente... Esto que vais a ver ahora... Voy a hacer la animación... Con Alt A... Y veréis... Que voy viendo en primera persona... Como se va moviendo... Mi monito... Vale... Bueno... Y ahora lo que voy a hacer... Es... Añadir... Tenemos... La vista C1... Bueno... Está seleccionado... Creo... Aquí... Bueno... Así... Y simplemente hago... Control Cero... Y ya tengo seleccionada esa vista... Vale... Bueno... Ahora lo que voy a hacer... Es agregar otra cámara... Mayúsculas A... Cámara... Y a esta cámara... La voy a llamar... C3... Bueno... Haré GZ... La subo... Voy a hacer... Control Cero... Para que se enfoque ahí... Vuelvo a hacer otra vez... Look Camera To View... Y con esto... Puedo ir seleccionando... Que enfoque es el que quiero... Por ejemplo... Puedo hacerlo desde aquí... Desde aquí... Quito el Look Camera To View... Al A... Lo veré así... Vale... Bueno... Son tres cámaras diferentes... Para una misma animación... Vale... Entonces... Lo que voy a hacer es que... En esta escena... Voy a seleccionar... Control Cero... Voy a seleccionar... Esta cámara... Ahora lo que voy a hacer es... Crear otras dos escenas... Esta la voy a llamar... S1... Escena 1... Voy a crear otra escena... Que va a ser... Una copia total... Y la voy a llamar... S2... Y voy a crear otra copia... Que será... Una copia total... Full copy... Que llamaré... S3... Vale... Tengo los mismos elementos... En los tres... Lo único que van a cambiar... A lo mejor de nombre... Vale... Fijaros que aquí... Tengo... Escena 1... Escena 2... Y escena 3... Y me cambian el nombre de las cámaras... Pero no pasa nada... Vale... Entonces... En la escena 1... Tengo... Justamente... La cámara 1... En la escena 2... Me voy a ir... Y voy a seleccionar... S2... Si lo encuentro... C3... Cámara 3... Pues quiero buscar la cámara 2... La cámara 2... Estaba asociada a Susan... Así que voy a buscar... Donde está Susan... Y dentro de Susan... Tengo la cámara 2... La selecciono... Y hago... Control 0... ¿Dónde? Vale... Como veis aquí... En... La escena 2... Y ahora me voy a la escena 3... Y voy a seleccionar... Aquí abajo... C3... 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 C0... C0... Vale... Voy a hacer... Control 0... Para seleccionar... La tercera... De manera que... Si estoy en la escena 1... Tengo una cámara... Si estoy en la escena 2... Tengo otra cámara... Y si estoy en la escena 3... Tengo otra cámara... Vale... Ya tengo los preparativos hechos... Voy a guardar... Grabar... Vamos a llamar esto... Escenas... Por ponerle un nombre... Vale... Y una vez que tenga eso... Me voy a ir ya directamente al Compositing... Bueno... Tendría que ver... Qué tal queda... Esto... Que no lo he mirado... Antes de nada... En vista renderizada... Fijaros... Queda así... S1... S2... Queda así... Y S3... Queda así... Bueno... Lo que podría hacer... Es irme al Mundo... Y aquí... Por ejemplo... Poner... Environment... Para qué... Para no preocuparme... Ahora mismo... Mucho... Indirecta... Lightning... Environment... Lightning... Vale... S1... También voy a poner... La luz indirecta... Y el Environment... Con esto queda... Bastante mejor... La vista... Vale... Una vez que tengo eso... Ahora sí que me puedo ir a Composición... Y en Composición... Voy a poner... Usar Nodos... Y Background... Tengo aquí un Render Layer... Que está en S1... Y eso ya lo puedo renderizar... Esto va a ser sólo una imagen de un fotograma... Que será el primer... El fotograma... Donde estemos... Estamos en el fotograma 1... Pues en el fotograma 1... Vale... Ahora voy a copiar este Render Layer... Y voy a copiar este Render Layer... Con mayúsculas de eloscopio... Y aquí voy a seleccionar la escena 2... Y aquí voy a seleccionar la escena 3... Es sencillo... Voy a darle... A renderizar... La escena 2... Y voy a darle a renderizar la escena 3... Aquí... Vale... Y ahora... Es sencillo... Lo que vamos a hacer es... Mayúsculas A... Y vamos a buscar en color... Alfa Uva... Estos dos se van a unir... De momento no lo voy a ver... Luego veremos... Voy a hacer mayúsculas D... Y ahora voy a unir... Este con este... Y este con este... Todas las imágenes están solapadas... Entonces lo único que puedo conseguir... Es que si esto lo hago así... Es que hay una transparencia... Y se vean unas encima de otras... Pero no es el efecto que quiero conseguir... Entonces lo que voy a hacer primero... Es... Cambiar las de tamaño... Para eso... Mayúsculas A... En Distort... Voy a añadir... Un nodo... Scale... Y otro nodo... Displace... Añadiré... Scale... Y voy a poner aquí... Por ejemplo... El punto 4... Y aquí... Punto 4... Punto 4... Eh... Zenesize... Vamos a ver... Vale... Ahora con esto... Haré mayúsculas D... Lo pondré aquí... Y mayúsculas D... Lo pondré aquí... Fijaros que... Ya lo tengo... Como quería... Vale... Ahora lo que voy a hacer es desplazar las imágenes... Mayúsculas A... Y en Distort... Haré Displace... Vale... Entonces aquí... Está en forma vectorial... Voy a hacer que se pueda desplazar por el eje X y por el eje Y... Entonces pongo ahí un 1... Y entonces ahora simplemente lo que voy a hacer es desplazarme... Hacia acá... Como veis... Se va a desplazar... Aquí... Voy a ver... Como queda... Y aquí... Voy a desplazar hacia arriba... Vale... Como veis... Aquí me he pasado... Vale... Ahí lo tengo... Tal vez el tamaño... Tenga que ser algo menor... Sin aside... No... Relative... Vale... Relative... Relative... Y... Relative... Vale... Así sí que me cabe... Vale... Ahora... Este nodo Displace... Voy a hacer mayúsculas D... Lo voy a copiar aquí... Y lo que voy a hacer ahora es... En vez de menos 208... Pues pondré 208... Y me quedará así... Y ahora mayúsculas D... Y en vez de 208... Voy a poner 100... Que debe de estar en medio... Y lo que voy a hacer es bajar... Si está en 129... Si está en 129... Pues voy a ponerlo en 0... Y voy a ponerlo en... Menos 100... Por ejemplo... Esto podría correr un poquito más para allá... Vale... Y como veis aquí... Ya tendría... Mis tres... Imágenes... Vamos a hacer un... Renderización de imagen... Se han renderizado los tres... Y sin embargo... Hay uno que no se ve... Y no sé aún por qué... Displays 15... Y este menos 100... Voy a volver a renderizar aquí... Vale... S1... S2... S3... Parece que son diferentes cámaras... No debería ocurrir nada... Vale... Entonces... Vamos a ver si... Esto está bien aquí... Vale... Fijaros que he puesto aquí... Vale... Es esto... Ahí... No lo había puesto esto bien... Esto es el visor... Y esto ya es la composición real... Vale... Pues entonces esto lo puedo bajar más... Y ya lo tendría... Puedo ponerle que... Aquí... Use alfa... O que no lo use... Si no lo usa... Lo pondrá en negro... Pues vamos a ponerlo en negro... Y ahora... Lo único que me queda... Es renderizar... Antes de hacer eso... Tengo que venirme aquí... Y decir... Bueno... Está al 50%... Debería ponerlo al 100... Y no lo voy a poner... Aquí lo frame por segundo... Que yo quiera... Lo voy a dejar así... Y aquí en vez de png... Pues... Le voy a poner... FFMPG... Y el encoding... Pues el que tiene... Matroska... H264... ¿Por qué? Porque sale bastante pequeño... Código de audio... No hace falta ponerlo... Y con eso ya estaría... Ahora lo único que voy a hacer... Es... Aquí mismo... En... Samples... Nada... Ya está... Así... Y ahora le doy aquí... A renderizar... La animación... Entonces... Ahora... Como vais viendo... Lo va haciendo... Bastante rápido... Pero aún tardará un poco... Cuando esté terminada... La... Animación... Os la mostraré... Para que lo veáis... Y ya está... Lo que va a hacer... Va a ser renderizar... Las tres animaciones... Que cada una tiene... 250 fotogramas... O sea... Va a ser... 250 por 3... Y luego... Las va a componer... Fotograma... Fotograma... De manera que... Las tres animaciones... Se vean... Reducidas del tamaño... Y desplazadas... En una sola imagen... Y entonces... Veremos... Las tres animaciones... Corriendo a la vez... En... Una misma pantalla... Y bueno... Y eso es todo... Amigos... Espero que os haya gustado... El vídeo... Y en cuanto... Este terminado... De renderizar... Esta animación... Os la mostraré... Y con eso... Terminaremos el vídeo... Un saludo... ¡Suscríbete al canal! Un saludo... Un saludo... Un saludo... de어� Gracias.